Vamos a recibir a un artista al que conocemos hace algún tiempo ya y ha ido creciendo poco a poco. Hoy nos trae, muy ilusionado, su nuevo trabajo. Sí, él es un joven con muchísimo talento que nació en una familia vinculada a la música. De Mairena del Alcor. De Mairena del Alcor, que es uno de mis pueblos. Yo tengo varios pueblos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La gente tiene uno? Porque he vivido mucho ahí. Es que ya son muchos años, Eva, y he vivido muchos sitios. Pero nos llevas muy bien, Pepe. Bueno, de Mairena del Alcor. Con 14 años ya le daba al cajón. Luego montó su propio grupo musical. Pero él tenía la necesidad de expresarse por sí solo, componer, cantar sus cosas. Lo hemos visto en distintos programas de televisión y concursos. Lo ha hecho genial. Hoy está con nosotros Carlos Torres. Un placer tenerte por aquí. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bueno, Carlos, qué guapo vienes. Sí, ¿no? Sí, vienes tú. Para la ocasión, ¿no? Para la ocasión. Oye, Carlos, ¿qué tal? Porque decía yo al principio, bueno, lo conocimos hace algún tiempo, ha ido creciendo profesionalmente, pero has ido llevando tu carrera musical por donde tú querías ir, cumpliendo esos objetivos que se marca cualquier artista. Sí, yo creo que cuando uno muestra su verdad, yo creo que la gente se le llega al corazón y no sé hacer otra cosa que música, presentar mis canciones. Siempre daros las gracias a esta casa, porque siempre que vengo aquí me dais gloria bendita y eso es de admirar. Y nada, aquí con esta nueva canción, esta nueva ilusión, que es para una persona muy importante, que yo creo que todo el mundo se siente identificado con esta letra. Sí, porque vienes a presentarnos tu nueva canción, que está eso, lo estabas contando, dedicada a personas muy especiales, ¿no? ¿A quién? ¿De qué va esta canción? Esta canción va para mi padre, para mi papá, porque hace ya año y medio nos dejó y de un día para otro. Y es verdad que se llama El último bosca, porque estaba con él celebrando una risa de la vida y él se estaba tomando un bosca y yo una cervecilla. Y tres, cuatro días después ya no estaba con nosotros. Y de alguna manera me ha servido a, digamos, como soltar lo que lleva adentro y que va para él. Y todo el mundo que está aquí seguramente que tiene entre las nubes esa persona tan bonita y va para ellos y para mi padre. Olé, olé. Bueno, Carlos, se acerca el tiempo del verano, conciertos, quedadas con los fans. ¿Dónde pueden verte de manera más inmediata? Bueno, vamos a ver este 28 que viene en la caliza, allí en la Cala del Moral. Estaremos después. Me mira allí porque es la tierra, ¿sabes lo que te digo? Eso lo he dicho a ti. Y después vamos a estar el 12 en Maracena Granada, el 14 en Minas del Río Tinto, después en Carmona, Gelbe el 25 de agosto también. Carmona es otro de mis pueblos. Carmona estaremos por allí el 9 de septiembre. En fin, vamos, en las redes sociales que me siguen, pues ahí lo ven. Ahí van a poder confirmar todos los datos de tus conciertos. Bueno, y vienes muy bien acompañado hoy, ¿no? Sí, vengo con mis amigos, con mis niños, con Emilio Guerrero, Melchón, Ana y Manuel Busto. Un placer, bienvenidos todos. Buenas tardes, chicos. Bueno, ¿qué nos vas a cantar, Carlos? Pues este último Bosca, ¿no? De una manera, es verdad que cuando se ha grabado he estado, es rockera, ¿no? Porque mi padre era rockerillo, le gustaba Miguel Río, Manolo García. Es fantástico. Sí, ¿no? Y yo no podía hacer una canción a mi padre sin que llevara estos ritmos rockeros, pero hoy venimos a presentar la más íntima, más acústica, que también de alguna manera llega también al corazón. Seguro que sí, siempre. Carlos Torres. Escuchamos. Gracias. Otro amanecer, ya sale el sol, un día más que tú, no estás aquí, pero sigues suave. Te veo, te siento tan cerca y a la vez te siento tan lejos, si miro al cielo respiro libertad, cuánto te echo de menos, te quiero. Parece que fue ayer cuando pasó aquel último Bosca para despedir. Un baile en el sol, un baile en el salón, un baile en el salón, un baile en el salón, un beso en el rincón, me subo a un adiós, te fuiste tan feliz. Te siento tan cerca y a la vez te siento tan lejos, si miro al cielo respiro libertad, y entre las nubes te veo, te veo, te veo. Te siento tan cerca y a la vez te siento tan lejos, si miro al cielo respiro libertad, cuánto te echo de menos. La calle siempre fue su cárcel libertad, gigante corazón si hablamos de amistad. Te siento tan cerca y a la vez te siento tan lejos, si miro al cielo respiro libertad, y entre las nubes te veo, te siento tan cerca y a la vez te siento tan lejos, si miro al cielo respiro libertad, cuánto te echo de menos. Un día más que tú no estás aquí. ¡Qué bonito, Carlos! ¡Qué sentido! Gracias. Llega al alma siempre. Gracias, Carlos. Felicidades, felicidades.